Para dividir empezamos viendo este primer número, el 3, pero es menor que el 11, por eso juntamos con el otro. 34 ahora sí ya no es menor, así que 11 por cuánto me acerco a 34 sin pasarme? A ver, 11 por 4 se pasa, así que por 3 queda 33. Restamos y queda 1. Bueno, como ya se restó tiene que bajar un número y como no hay número que baje se completa con 0. Listo, ahora siempre que se completa con 0 de donde no había número que baje va a punto. Listo, ahora aún así, aunque se haya completado 0, acá el 10 es menor que el 11, ¿verdad? Entonces en esos casos otra vez aumentamos un 0 y como hemos aumentado un 0 adicional acá también. Bien, listo, ahora acá es 100, a ver, 11 por cuánto y me acerco a 100? A ver, sin pasarme, 11 por 9, 99. Lo restamos y queda 1 y como ya se restó tiene que bajar un número, pero como no hay número que baje se completa con 0. Aún así, pero ya no se vuelve a poner punto porque ya estaba, ahora, aún así 10 es menor, así que otro 0. Con un 0 adicional acá viene otro 0, así. Y para 100, que ya se está repitiendo por acá, ya sabemos que es por 9, que da 99. Y como con el 9 ya se repitió, significa que acá también se va a repetir. Y después del 9 viene lo que venía después del 9 anterior, o sea el 0. Y así, esto se va a seguir repitiendo infinitamente mientras se continúe con la división. O sea, 0, 9 se repite infinitamente. Así que, esto es la respuesta que se puede escribir también de otra forma. Lo que está después del punto repitiéndose, o sea 0, 9, se coloca una sola vez, pero con el sombrerito de periódico que indica repetición infinita. Y así, esto es la respuesta que se puede escribir también de otra forma.